buenas vamos si ya tengo más espacio para la toxicidad en mi canal vamos de verdad que alegría de verdad que alegría y que grata sorpresa y de verdad que muchísimas gracias por la por la confianza por enviarme esto a mí me han ofrecido esto me han ofrecido esto como promoción de acuerdo como promoción lo que es la tarjeta de almacenamiento ssd externa para la xbox series x y la series s y la verdad que bueno ahora mismo yo estoy en una burbuja pero insisto muchas gracias por el ofrecimiento en el enlace bueno en la descripción del vídeo o lo pondré quizá en un comentario fijado enlace a amazon de acuerdo la tarjeta de sea great la voy a poner por ahí para bueno si queréis de ahí comprar a lo que sea pues bueno yo yo ahí lo tengo que dejar y en fin pues en este vídeo voy a aprovechar pues para mostrar un poco todo esto para dejar aquí mis impresiones generales sobre sobre este artículo que cierto modo hay que decir una cosa ahora mismo ahora mismo es un artículo de lujo hay que decirlo claro yo personalmente no me lo he comprado por el precio vamos a aquí voy a ser claro yo creo que esto va a ser una de las peores promociones de todos los tiempos pero pero aquí hay que decir las cosas yo que sé yo yo al menos lo he comentado aquí en mi canal que esta tarjeta a mí me llamaba la atención comprarla pero es que su precio oficial de salida fueron unos 250 euros ahora en amazon de hecho está a 219 solamente en amazon en otros sitios veo que se mantiene el precio estándar yo no sé si acabará quedándose en ese precio entiendo que acabará bajando más cuando ya saquen otros modelos porque este es el de un terabyte de acuerdo concretando concretando este modelo particularmente tiene de efectivo 919 gigas 919 gigas lo que tú tienes de efectivo para instalar cualquier cosa de acuerdo porque el demás espacio se utiliza pues para todas las características que alberga esta tarjeta que lo dicho es muy útil es muy útil a mí esto personalmente me va a salvar la vida también me va a salvar el bolsillo hay que dejarlo todo claro por aquí pero insisto que muchísimas gracias por la confianza depositada en mi canal por la confianza depositada en la toxicidad de youtube pero bueno en este caso vamos a ver qué tal todo esto porque en fin esto como digo me va a salvar la vida y ahora vamos a ver vamos a ir luego a la consola para comprobar alguna serie de características para que veáis qué tal va la velocidad y esto lo bueno que tiene lo bueno que tiene la tarjetita está dichosa es que es que tiene es decir cuando tú la adaptas a la consola cuando tú la pones en la vídeo consola lo bueno que tiene es que funciona de manera exacta la tecnología es la misma que tiene la consola funciona todo aquí tiene lo que es indicativo de la arquitectura de velocidad de acuerdo la arquitectura de velocidad que tiene la xbox series x y las series s válida para para ambas consolas que fijaros cómo son las cosas la series x es una consola en la consola de hecho de nueva generación que más espacio tiene son casi unos 200 gigas más que la playstation 5 por ejemplo y bueno comparándola ya con las series s que no llega a los 400 gigas pues hombre aquí ya se nota mucho la diferencia pero fijaros a lo que iba con las series x que teniendo en cuenta el espacio que tiene la vídeo consola aún así a mí personalmente se me está quedando corto a mí el espacio de las series x se me está quedando corto porque soy un viciado lo siento tengo que decirlo tengo unos espacios muy concretos al día en los que digo este espacio es para jugar a videojuegos o para ver películas y series y en esos momentos yo digo una cosa aprovecho al máximo me pongo este 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 y empiezo a fundir juegos de una manera impresionante voy a todo trapo y claro eso que es lo que requiere tener unos cuantos juegos instalados no tener uno tener que instalar otro no sé que no sé cuánto lo cómodo vamos a decirlo así y ya no me da el espacio ya no me da ahora vamos a ver lo que tengo por ahí instalado que es bastante complicadete pero bueno vamos un poco con este mini unboxing porque esto hay que decirlo no tiene nada que ver con con lo que pudiera ser el tema de los cascos de acuerdo que eso sí digamos tenía más cosilla que ver pero aquí como como unboxing esto no va a tener mucho en fin tiras desde aquí o ya tienes aquí la tarjeta tóxica ya tienes aquí la tarjeta tóxica que de hecho tiene como como una tirilla tiene como una tirilla para que la pueda sacar de manera sencilla fijaros ahí con rima y todo y bueno aquí debajo por cierto no no tienen nada más que bueno las instrucciones y garantías y bueno cosas que seguramente alguien alguna vez en la vida se leerá pero bueno vamos a dejar esto por aquí y bueno vamos a ir con el proceso cómo se pone esto vamos a ver cómo se pone esta tarjeta que tiene aquí pues una protección una protección así como acristalada de acuerdo bien aquí lo que es la marca si gate pues bueno vamos con el proceso primero de todo tenemos la tarjetita por aquí con mucho cuidado tenemos que tener en cuenta lo siguiente un destornillador tenemos que tener por ahí un destornillador si es tipo estrella mucho mejor si no puedes tener varios tipos de destornillador por si acaso por lo que pueda pasar tenéis que tener esto muy importante el destornillador por supuesto si tenéis recambios de tornillos de diferentes tipos pues tenerlos a mano los venden muy baratitos en los chinos y todo eso bueno tenéis ahí mucha variedad bien lo tenemos por aquí y luego pues podemos tener a mano unas arandelas de acuerdo unas arandelas pues para bueno para lo que pueda suceder yo por ejemplo voy a tener aquí cuatro y bueno podéis tener 20 podéis tener 30 podéis tener lo que os de la gana ya con estos materiales sabéis que es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es lo siguiente cogemos las arandelas el destornillador los tornillos y todo eso cogemos y los guardamos los mandamos a tomar por culo porque esto se hace de una manera muy sencilla sacan la tarjeta y coges este espacio de aquí y para adentro así de rápido así de fácil así de sencillo por si no ha quedado lo suficientemente claro de esta manera se queda encajada la tarjetita y bueno ya tienes 919 gigas más para tu videoconsola sea en las series s o en las series x en este caso pues ya se está viendo lo que es una consola que está bien hecha lo que es una consola que está preparada para este tipo de circunstancias es una consola que sea optimizado para no tener ningún tipo de problemas para no tener movidas del estilo no y si en algún momento coges y te dices pues venga me lo voy a llevar a otra consola que tú mismo tenga tú misma tengas o a casa de alguna amiga de algún amigo lo que sea pues aquí tenéis la información de los juegos ahora vamos a ir hacia la consola vamos a ver qué tal funciona todo esto lo dejamos aquí y cortamos y lo primero que tenéis que saber básicamente es que no hay que hacer nada una vez pongas la tarjetita conforme enciendas la consola o si ya está encendida y la pones pues sencillamente te saldrá aquí una notificación diciendo ya se ha instalado un nuevo dispositivo de almacenamiento no tiene más historias no hay que hacer un proceso a mí personalmente no me ha saltado ninguna actualización si es verdad que la consola ahora mismo tiene una actualización nueva que te permite que las descargas vayan mucho más rápido así que yo no sé si tenéis una versión anterior si os pedirá que actualicen la tarjeta yo digo que a día de hoy tal como yo tengo la consola no me ha pedido ningún tipo de instalación es poner la tarjetita y punto pero tan me da me da que eso va a ser así normalmente pero bueno vamos a ver una serie de opciones bastante claras hay que aclarar unos puntos muy concretos el primero de todo por de por defecto lo que tenéis en la consola es que todo lo que instaléis absolutamente todo va a parar al almacenamiento interno lógico obvio y normal pero eso lo podéis cambiar aquí por ejemplo cuando vais a a lo que son vuestros juegos lo que son vuestros contenidos mis juegos y aplicaciones y tal vais a administrar dispositivos de almacenamiento de acuerdo si os habéis perdido vuelvo a decirlo abajo del todo en vuestras aplicaciones tenéis los juegos y tal administrar dispositivos de almacenamiento también lo podéis hacer desde el menú de configuración básicamente lo mismo buscáis dispositivos almacenamiento y lo que desaparece el dispositivo lo que es la consola y aquí esto sería el dispositivo externo aquí sería el disco duro bueno aquí sería lo que es la tarjetita no bien está por defecto para ubicación de capturas y para instalarlo todo como tal voy a mostraros una cosa vamos a ir a las aplicaciones vamos a ir al game pass de acuerdo y vamos a descargar algunos de estos juegos indies que nos han incluido últimamente agregado recientemente pues no sé un independiente como el fallout 4 o mira el nba 2k 21 que me apetece me apetece un nba ver qué tal fijaros ahora mismo no pasa nada pero si ahora mismo claro que está actualizándose el dune eternal vale ahora mismo se está actualizando por defecto que tiene un nuevo contenido pero si yo por ejemplo quiero instalar esto le doy a instalar ahora veis me va a pedir me va a decir que no tengo espacio en la consola porque porque la consola está por defecto la consola está por defecto para cualquier tipo de instalación si no si tienes espacio en la consola no te va a dar la opción eso es una cosa que yo cambiaría es decir si tienes espacio en la consola que igualmente te diera la opción de instalar en consola instalar en lo que es el dispositivo de expansión de acuerdo en este caso pues le voy a dar que sí que lo quiero lo quiero instalar ahí aunque bueno lo primordial yo quiero que yo quiero que se actualice ahora el dune eternal la verdad me apetece me apetece ver ese contenido y luego ya pues se pasará a instalar el nba 75 gigas madre mía de mi vida pero bueno salimos de la aplicación de gamepad si bueno quiero que veáis otras cositas interesantes de acuerdo volvemos a dispositivos de almacenamiento si queréis cambiar lo que habéis visto si queréis que todo se instale en lo que sea el disco duro nada más tenéis que ponerlos encima darle al botón a y aquí os saldrán varias opciones lo primero de todo ver el contenido yo por ejemplo le voy a dar a ver y veis que aquí tengo instalado por ejemplo ya el kingdom her 3 vale lo tengo instalado lo puse por instalar algo de acuerdo ahora mismo no creo que me ponga con el videojuego o si no sé y tengo por ejemplo el plantas contra zombies este que bueno lo he hecho un poco para el tema de los rewards que están dando unos premios bastante curiosos y bueno también tengo curiosidad por el videojuego ahí está lo descargado y ahora pues está aquí en cola para descargarse el nba 2k 21 de acuerdo bien eso lo primero de todo para ver el contenido segundo instalar aquí por defecto activas estas opciones se activa esta opción concretamente ahí se va a instalar cualquier videojuego cualquier aplicación por defecto va a ir directamente a lo que es la tarjeta de expansión vale mover o copiar esto es importante por lo que he comentado por ejemplo yo quiero mira tengo aquí el 99,2 por ciento del almacenamiento de la consola completado es decir es una barbaridad le voy a dar a mover o copiar desde la consola a lo que es la tarjeta vale vamos a copiar por ejemplo entre las aplicaciones pues no sé mirar en las asis creación vale la primera que tenemos aquí son 42 gigantos cuánto creéis que va a tardar vamos a verlo lo seleccionamos le damos a copiar seleccionados copiar seleccionados o podemos darle también a mover pero bueno le damos a copiar y nos dará pues la única opción que tenemos en este caso que es el dispositivo de almacenamiento copiar y vamos a ver aquí ya se está copiando fijaros va valentísimo va va muy lento va extremadísimamente lento si llega el minuto si llega el minuto yo creo que voy a cerrar el canal yo creo que si llega el minuto voy a cerrar el canal porque esto es una vergüenza 38 segundos le quedan 37 36 pues bueno ya ya está todo dicho no la copia es casi inmediata pero tenemos que ver ahora una cosa muy concreta sobre esto pero como digo es cómodo es decir es muy cómodo muy práctico en ese sentido no te permite tener muchos videojuegos instalados por cierto lo que son los juegos mantiene todo lo que es y resum todo ese tipo de funciones desde la tarjeta las puedes seguir utilizando perfectamente sin ningún tipo de problemas y las aplicaciones que instalas en la tarjeta aunque quites la tarjeta te van a seguir apareciendo te van a seguir apareciendo en lo que es por ejemplo aquí el plantas contra zombies te va a seguir apareciendo en la consola pero no podrás jugarlo hasta que no pongas la tarjeta como además mira ya se ha copiado el exio collection como además lo que hayas copiado en la tarjeta para utilizarlo por ejemplo en otra consola en esa otra consola sea tuya sea de un amigo sea de tu novia sea de quien sea pues tenéis que iniciar sesión tenéis que iniciar vuestra sesión para que se verifique que esa es vuestra copia de acuerdo bien pues ahora que he copiado la sasis creed hay una cosa aquí muy importante de acuerdo no volvemos a a la administración dispositivos de almacenamiento voy a ver el contenido recordado una cosa lo habéis copiado pero el asasis creed sigue tanto en el dispositivo de almacenamiento como en lo que es en el disco duro principal de acuerdo aquí tenemos lo que es el disco duro principal aquí sigue también el asasis creed no os olvidéis de borrarlo de acuerdo porque si no lo vais a tener copiado en los dos sitios de hecho de hecho hay una cosa muy curiosa cuando le das a desinstalar en este caso puedes elegir desinstalación total del juego tanto en la consola como en la tarjeta o desinstalar del almacenamiento interno que es lo que yo voy a hacer en este caso lo prefiero o no espérate pues lo voy a desinstalar del almacenamiento interno y bueno de lo que es la consola de acuerdo vale lo podéis ir desinstalar total o solamente de la consola y bueno y volvemos a la expansion card de acuerdo para ver algunas de las opciones que nos quedan por ejemplo tenemos el mover o copiar que ya lo hemos visto desinstalar contenido para quitarlo absolutamente todo formatearlo cambiar el nombre vamos a cambiarle el nombre a ver qué pasa no a ver qué pasa si le cambiamos el nombre vamos a ponerle que le ponemos por qué le podemos poner recti rectifica le vamos a poner pero rectifica y así se va a llamar esta tarjeta de almacenamiento la vamos a bautizar como rectifica le tenía que haber puesto rectifica semos pero bueno ya habéis captado un poco por por dónde va la idea no y lo podéis también establecer como ubicación de las capturas de imagen pero bueno no hay más que comentar sobre esto también podéis utilizar un espacio de almacenamiento normal y sencillo sólo que esto lo mueve todo de manera nativa como si fuera la misma consola pero en fin espero que os haya sido útil todo esto y a partir de aquí ya sabéis que tenéis la caja de comentarios para lo que serían todas vuestras opiniones sobre este tema muchísimas gracias una vez más por el por el ofrecimiento a mí la verdad que insisto esto me va a venir estupendo porque ahora se van a venir muchísimos videojuegos más a game pass muchísimos que me interesa y esto pues ahora mismo me va a hacer el apaño de una manera brutal porque como tal yo tengo también un almacenamiento externo tengo también un disco duro de 3 terabytes lo que pasa que es un hdd y ahí pues lo que son juegos optimizados y cosas que salgan nuevas no no van a no van a regular así que esto a mí personalmente me viene que ni pintado además que muy 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 cómodo pero lo dicho todo eso ya sabéis caja de comentarios como siempre y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo